Buena compañero, 3, 2, 1, elijan Uy, 3, 2, 1, elijan 3, 2, 1, elijan Uy, casi Buena, muy buen 3, 2, 1, ahora, al ultimo 3, 2, 1, elijan Te remite chiquillo porque el primer golpe fue en el aire 3, 2, 1, elijan 4, 2, 1, elijan 3, 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 2, 1, elijan Seidó Buena chiquillo, buena Seidó